¿Listos? ¡Sí! ¡Oh! A ver, ¿cómo lo hiciste? Yo soy en color blanco. ¿Creen que me estoy quemando? No. ¿Quién apusta que sí? ¿Quién apusta que no? Y es fuego de verdad. ¡Sí, te estoy quemando! ¡Oh! ¡Sí, te estoy quemando! ¡Sí, te estoy quemando! ¡Sí, te estoy quemando! ¡Niños! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Leche con pan! ¡Leche con pan! ¡Silencio! ¿Qué creen? Miren, esto es... ¡Chespirito! ¡Gilligan! ¡No! ¡Alponome! ¡Popeye! ¡Ahora yo! ¡Taniel el travieso! ¡Ahora yo! ¡Spiderman! ¡Sí! ¡Nyoño! ¡Y yo! ¡El güero palma! ¡Oh! ¡Erik Ruin! ¡Y yo! ¡El tablero! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ahí está Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otra vez! ¡Fuera, Diego! ¡Otra vez! ¡Ya me quiero soplar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡A ver, está vez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otro! ¡Diez! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Sí! ¡Ya niños! A ver... ¿Quién me hago a continuación? ¡Déjame... Ahora comenzaron... ¡No niños! ¡No niños! ¡Bien! ¡Esta cuesta! ¡Cabrón! A ver... ¡Díganme una cosa! ¡Levanten la mano los que son hombres! ¡Y yo! Entonces... ¡Los que son hombres! ¿Quieren chicle que la toques? ¡Sí! A ver si es cierto... ¿No parece que un chicle? ¡Jálele! ¡Jálele! ¡La toques! ¡A ver! ¡Déjame... ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No mamá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡A ver! ¡Mirás! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Aprímale bien, hijo! ¡A ver! ¡Esta va a quemar! ¡Esta va a quemar! ¡Ah!